Amiga, quédate conmigo, es nuestro destino Si Dios nos bendice nos dará el camino, su amor me inclino por eso Amiga, quédate conmigo, es nuestro destino Si Dios nos bendice nos dará el camino, su amor me inclino por eso Pensé en la manera de escribir esta canción, de Dios agradecido en mi oración En tiempos pasados la desilusión, pero tú has sido mi mayor bendición Gracias al Dios de allá arriba, a pesar de todo el pecho mía Varios años pasaron sin conocerte, ahora que te conozco no quiero perderte Hemos discutido y también peleado, pero a pesar de mis problemas sigues a mi lado Me has acompañado y aprendí a apreciar lo bueno, mami a ti te canto en esto soy sincero Amiga, quédate conmigo, es nuestro destino Si Dios nos bendice nos dará el camino, su amor me inclino por eso Amiga, quédate conmigo, es nuestro destino Si Dios nos bendice nos dará el camino, su amor me inclino por eso Nadie pensaría lo que hemos crecido, lo que tú y yo hemos vivido Ahora entiendo de lo que hablan los poetas, quiero estar contigo bajo los planetas Sin rodeos te canto mi corazón, un reflejo transparente de mi inspiración Un sentir que nos llena de su calma, fundidos por los versos que salen del alma Dicen que al compartir con una persona, el comenzar a aparecer se explica normal Si a esto es cierto o no querida, en las manos de Dios pongan nuestras vidas Amiga, quédate conmigo, es nuestro destino Si Dios nos bendice nos dará el camino, su amor me inclino por eso Amiga, quédate conmigo, es nuestro destino Si Dios nos bendice nos dará el camino, su amor me inclino por eso No puedo explicar cómo ha pasado esto, Cristo tiene siempre un plan perfecto Y en medio de perdición, locura y pecado, fuiste tú la persona que me dio la mano Cuando algo iba yo a ser malo, me decías negro ten cuidado Juntos nos acercamos a Cristo, el cambio en nosotros todos lo han visto Yo era rebelde ignorando a mi familia, empujando a mi madre a vigilias Gracias cariñito por fielmente esperar, amémonos ahora sin pecar Y como todo pasa por una razón, en este día te dedico a mi canción Como todo pasa por un motivo, para amarte fielmente yo vivo Amiga, quédate conmigo, es nuestro destino Si Dios nos bendice nos dará el camino, su amor me inclino por eso Amiga, quédate conmigo, es nuestro destino Si Dios nos bendice nos dará el camino, su amor me inclino por eso Oye, eso es para ti querida, porque te quiero DJ Blaster, ahora si le bachateaste Yo en Upper Ground, Upper Ground Music Esta fue la de Y, Don Yohat Ya tú sabes la frescura, rompiendo esquemas Rompiendo esquemas, rompiendo esquemas ¡Gracias!